Señores, buenos días. Hoy empezaremos con Miami. Miami está a 85 grados Fahrenheit. Los avisos están cancelados, pero se mantiene la noción de que las aguas seguirán aumentando, así que hay que seguir tomando precauciones. En Santo Domingo, República Dominicana, la temperatura actual es entre 31 a 27 grados Celsius, equivalente a 87 grados Fahrenheit, con una posibilidad de lluvia de un 50%. New York City, 58 grados de temperatura, 10% posibilidad de lluvia. En Boston, Massachusetts, 59 grados de temperatura. San Juan de Puerto Rico, 32 grados Celsius, equivalente a unos 84 grados Fahrenheit. Sin embargo, en Venezuela, Caracas, Venezuela, 22 grados Celsius, equivalente a unos 72 grados Fahrenheit. Esto fue todo, el Estado del Tiempo, con Rubén Núñez. Bendiciones. Nos vemos. ¡Se me cuidan!